¿Cuál es la diferencia entre mantarraya y raya? La principal diferencia es su tamaño. Mientras que la raya más grande puede llegar a los 2 metros de longitud, las mantarrayas llegan a los 9 metros sin mayor complicación. La boca de las rayas se ubica en la parte baja de su cuerpo, mientras que las mantarrayas se ubica al frente de su cráneo. A diferencia de lo que muchos creen, las mantarrayas no poseen un aguijón. Algo que por lo contrario, la gran mayoría de las rayas sí. Una vez declarada la diferencia entre dos especies, continuemos con el tema características y cuidados de las rayas. Dentro del superorden Batoidea se encuentra el orden de los rajiformes, al que pertenecen los peces cartilaginosos mundialmente conocidos como rayas, a su vez integrados en 13 familias. Están estrechamente relacionados con los tiburones. Existen rayas de agua dulce que pertenecen a la familia de los pótamo de trigón. Los signos más distintivos de las rayas son las aletas y la zona dorso-ventral del cuerpo. Esta última es aplanada y el endoesqueleto está compuesto totalmente de cartílago. Sus vértebras delanteras están fusionadas. Las aletas pectorales son grandes y su ondulación es la que impulsa la raya a través del agua. La parte central del cuerpo se conoce como disco. Poseen cuando mucho dos aletas dorsales y están desprovistos de aleta anal. La aleta caudal es corta o inexistente. La cola suele ser alargada, delgada y similar a los látigos, con afiladas y aserradas lenguetas. La superficie superior está cubierta de dentículos, escamas con puntas como dientes. La mayoría de las especies son de color marrón o grisáceo y con frecuencia tienen patrones distintivos manchados o moteados, pero en algunas especies son en su mayor parte negruzcas, con contrastes manchas blancas. Las rayas de agua dulce alcanzan un tamaño superior a los 50 centímetros de diámetro, por lo cual es necesario mantenerlas en acuarios mayores a 300 litros con sustratos suaves. Lo ideal es la arena, puesto que estos peces gozan de enterrarse bajo la arena casi todo el día. El peso y longitud de las rayas es tan variable en tanto existe un gran número de especies, pero existen algunas que sobrepasan los 2 y hasta los 5 metros de longitud. Las rayas están presentes en todos los océanos del mundo, desde el Ártico hasta el Antártico, en plataformas costeras, mares abiertos y zonas abismales a profundidades de hasta 3.000 metros por debajo de la superficie marina. En el caso de las rayas de agua dulce, son nativas del norte, centro y este de América del Sur, viviendo en ríos que drenan hacia el mar Caribe y hacia el océano Atlántico, llegando por el sur hasta el río de la Plata en Argentina y Uruguay. En general, cada especie es nativa de cuencas fluviales individuales. La mayor diversidad de especies de rayas de río se encuentra en la cuenca amazónica. Tienen un aguijón caudal venenoso, el que los torna entre los peces de agua dulce más temidos en la región neotropical. A veces son más temidos que las pirañas y la anguila eléctrica. Sin embargo, no son peligrosas a menos de que sean pisadas, lo cual ocurre en un promedio de 200 veces al año en todo el mundo. Algunas de las variedades más conocidas de rayas de agua dulce son las rayas Motoro, Istrix y Reticulatus, las cuales se comercializan en una gran cantidad de países, convirtiéndolas así en un pez de ornato relativamente común en todo el mundo. A las rayas les gusta descansar en el lecho marino y ondular sus aletas para agitar la arena y así enterrar parcialmente su cuerpo. Esto es especialmente útil para camuflarse y evitar a los depredadores. Las rayas que presentan este comportamiento son pentónicas. Otras especies como la mantarraya son pelágicas y acostumbran a cruzar los océanos. Sus métodos de natación se caracterizan por la propulsión a través del agua con movimientos ondulatorios de las aletas y movimientos laterales de la cola y de la aleta caudal, en caso de que tengan una. Una práctica usual de las rayas es saltar fuera del agua en un intento por liberarse de los parásitos que se fijan a su piel o las siguen muy de cerca de su cuerpo, por lo cual es recomendable mantenerlas en peceras con tapa. Por otra parte, las costumbres sociales de las rayas varían de acuerdo a la especie. Muchas se reúnen en grandes grupos y otras prefieren permanecer solitarias. Gran parte de las rayas mantienen una dieta carnívora y se alimentan de peces pequeños, moluscos y otros invertebrados que atrapan en el fondo marino, mientras que otras especies se alimentan de pláncton. De pequeños comen larva roja, daphnia, krill, hasta pequeños peces como cardenales o neones, y de adultas se alimentan principalmente de peces o mejillones. La mayoría de las rayas son especies vivíparas y ovovivíparas, es decir, dan a luz crías vivas. Otras rayas ponen huevos en unas estructuras córneas denominadas bolsas de sirena. En todos los casos, la fertilización es interna. Por último, para poder mantener una raya en acuario necesitamos 1. Una pecera de 300 litros mínimo, darle más importancia a lo largo que a lo alto de la pecera y mantener la pecera tapada. 2. pH de 6.5 3. Temperatura de 26 grados 4. Gran variedad de alimento vivo pequeño 5. Sustrato blando, tal como la arena 6. Si se va a mantener con compañeros, estos deben ser de tamaños grandes o serán alimento de la raya y por último, 7. Mucha dedicación y lectura. ¿Los peces duermen? Si viste el video anterior, recordarás esta pregunta. Si no lo viste, da click en la pantalla o bien busca el link en la descripción. La respuesta es sí, pero no como los humanos lo hacemos. Los humanos tenemos un metabolismo más acelerado a comparación al de los peces, lo que nos lleva a dormir diariamente por lo menos 6 horas, algo que en el caso de los peces pueden dormir por pequeños periodos, a veces de hasta minutos. Los peces reducen su metabolismo al grado de quedar quietos, pero pueden despertar con la más mínima deltencia de peligro. Para la actividad del video, por favor encuentra el error en la siguiente imagen. La respuesta la conocerás en el próximo video. No olvides suscribirte si te pareció interesante el tema. Yo soy Alberto, mejor conocido como Aqua Parking. Nos vemos en la próxima.